¡Suscríbete al canal! En la Unión Oriente Antioqueño, Schneider trata de sobrellevar el peso de una enfermedad rara que le diagnosticaron hace cinco años. Y que permitió descubrir que la mayor parte de su familia también la sufre. Gracias a mi diagnóstico, muchas personas en mi árbol genealógico, en mi familia, alrededor de 40, han recibido un diagnóstico oportuno, entre ellos niños, jóvenes y adolescentes, que pueden cambiar su calidad de vida. Esta enfermedad huérfana se llama Fabri y es un trastorno genético poco común que impide la producción de una enzima encargada de descomponer un tipo de grasa que se acumula dentro de las células causadas en su organismo. Desde hace aproximadamente dos años la enfermedad ha hecho hincapié precisamente en la parte intestinal y digestiva, que me ha causado una desnutrición severa, con la que he tenido también que lidiar. Entre tanto, María Isabel movió cielo y tierra para saber que tenían sus hijas y cómo podía ayudarlas. Es una agonía, es bien complejo porque yo era muy joven, estaba iniciando mi proceso de universidad y una neuropediatra me dijo, teniendo el supuesto diagnóstico primero, que era como una polineuropatía, que la niña no podía vivir más allá de los 12 años. De quien habla María Isabel es Mariana, su hija universitaria, quien a pesar de sufrir atrofia muscular espinal, es una destacada estudiante, fuerte y valerosa. Debido a la poca fuerza que tengo por la discapacidad, yo necesito de una enfermera que me apoye en mis actividades diarias, como lo es bañarme, vestirme, alzarme, etc. Sin embargo, pues a pesar de esta discapacidad física, pues yo puedo realizar cualquier cosa que me proponga él, como lo es estudiar. Rocío estudia en la Nacional y se enteró de su enfermedad hace poco tiempo. Sufre de porfiria aguda intermitente. Si yo no consulto de inmediato a urgencias, ya cuando veo que no lo puedo controlar en casa, ya ataca lo que es toda la parte motora, o sea, yo dejo de moverme, el pulmón falla, el corazón también, entonces por eso es como más rápido de actuar. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Enfermedades Raras, los expertos insisten en diagnósticos a tiempo. Las enfermedades raras son patologías crónicamente debilitantes, muchas veces graves y que llegan a amenazar la vida de los pacientes que la padecen. El 40% de estos pacientes se encuentran en área rural. Eso es mucho más retante para un paciente que tiene una enfermedad de poco frecuente presentación. El 80% de las enfermedades huérfanas tienen origen genético y el 50% afecta a los niños. El tiempo promedio de diagnóstico de una enfermedad rara es de 6 a 8 años. En Colombia hay alrededor de 2.000 personas con alguna afectación. Los expertos insisten en crear modelos de atención al paciente y diagnósticos a tiempo. Todos requieren una atención especial. Esto es A la Espera.